El origen del cambio de hora en España La leyenda de la estrella del tiempo Hace muchos siglos, en una época en la que la magia y el misterio aún gobernaban el mundo, España estaba sumida en la oscuridad. Los habitantes del Reino Ibérico se encontraban descontentos debido a la falta de luz solar durante gran parte del año, lo que afectaba sus vidas y su ánimo. En ese momento, en un rincón secreto de los Pirineos, vivía una hechicera llamada Isabela. Era conocida por su profundo conocimiento de los astros y su habilidad para tejer la magia en el tejido del tiempo. Isabela siempre había sentido compasión por el pueblo de España y decidió utilizar sus habilidades para cambiar su destino. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, Isabela notó una estrella especial que brillaba con un fulgor único. Creyó que esta estrella tenía el poder de alterar el curso del tiempo. Llamó a la estrella Estrella del Tiempo y decidió poner su magia en acción. Isabela convocó a una reunión de los líderes del reino, quienes se mostraron escépticos al principio. Pero la sabiduría y el carisma de la hechicera pronto los convencieron. Juntos, trazaron un plan audaz para utilizar la magia de la Estrella del Tiempo y cambiar la hora en España. La Estrella del Tiempo les concedió el don de adelantar el reloj en primavera y retrasarlo en otoño. Esto permitiría a los españoles disfrutar de más luz solar durante las mañanas de invierno y menos en las tardes de verano, mejorando así su calidad de vida. Además, reduciría la necesidad de iluminación y calefacción artificial, lo que ahorraría recursos valiosos. Así comenzó la tradición del cambio de hora en España. Cada año, en el último domingo de marzo, la Estrella del Tiempo descendía sobre el reloj de la Plaza Mayor de Madrid, donde Isabela y los líderes del reino realizaban un ritual mágico para adelantar la hora. En el último domingo de octubre, la Estrella descendía nuevamente para retrasar el reloj y restablecer el equilibrio temporal. Con el tiempo, la magia de la Estrella del Tiempo se convirtió en una tradición querida en toda España. La gente celebraba el ritual con alegría y gratitud, sabiendo que la magia de la estrella les brindaba más luz, tiempo y felicidad. Aunque la magia de la Estrella del Tiempo es sólo una leyenda, el cambio de hora en España se ha mantenido a lo largo de los años, mejorando la vida de sus habitantes y recordándoles la importancia de aprovechar la luz del día.